si estás triste, no importa, tienes que hacerlo, lo haces porque es tu sueño, lo cumplís porque es tu sueño, o sea, vos lo querés cumplir, por lo menos, tenés la voluntad, si vos ni siquiera haces eso por tus sueños, entonces, te puedo decir que no, no, no es lo que vos querés, porque si vos querés algo, lo dejás todo por eso, tus sueños sueles dejar todo, uno, uno deja la vida, ¿Es la frase que hicieron? ¿Quién es Perchita? ¿Quién es Perchita? ¿Pero quién es Perchita? Yo que sé quién es Perchita, yo que sé quién es Perchita. ah no aquí yo veo las femo perchita yo veo chita te amo esperen esperen